El secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, realiza gira de trabajo en Michoacán. En Agostitlán, municipio de Hidalgo, presentó el proyecto de ahorro de energía eléctrica mediante la sustitución de focos tradicionales por ahorradores y en los azufres inauguró los trabajos del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, aseguró no se permitirá la entrada de las autodefensas a Morelia, pero confirmó la entrada de estos grupos a Santa Clara, Opopeo y Sirahuen, en donde estuvieron acompañados por fuerzas federales. Grupos del Consejo de Autodefensas entraron este miércoles a las comunidades de Santa Clara del Cobre y Opopeo en el municipio de Salvador Escalante para reforzar puntos de vigilancia en coordinación con las policías estatal y federal. Desde temprana hora, las calles aledañas al Palacio Legislativo fueron resguardadas por elementos de la Policía Federal para evitar el arribo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que intentaban evitar la sesión donde se abordaría la reforma educativa. En varios momentos la tensión creció en conatos de enfrentamientos. Finalmente se han frenado las extorsiones a los constructores michoacanos que tenían que pagar el 10% de cada obra ejecutada al crimen organizado, incluso cuando el gobierno estatal no les estaba pagando los trabajos, afirmó Francisco Gallo Palmer, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán. Con la finalidad de organizar el voto de los michoacanos en el extranjero para la elección a la gobernatura en 2015, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, IEM, integró la Comisión Especial y la Unidad Técnica en la materia, asimismo se nombró a María Sánchez Sánchez como titular de dicha unidad. Una mujer muerta y ocho lesionados, entre ellos varios niños, fue el saldo de un aparatoso accidente que provocó un camión del servicio público que se quedó sin frenos y se volcó en la avenida Colinas del Sur.